¡Hola Chamaquires y Chamaquiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Buenos días para quien los tenga Yo me he despertado a las 8 y cuarto, 8 y 20 de la mañana Porque Chanel estaba vomitando en mi habitación Y en lo que le limpiaba el vómito Rompí un jarrón He sido un jarrón súper bonito Y con el tamaño perfecto para tenerlo aquí en el tocador A ver dónde vuelvo a encontrar uno Quitando esto, yo había puesto la alarma para sonar una hora más tarde de la que es ahora Pero bueno, habiéndome despertado hasta ahora Me puedo maquillar tranquila y me puedo arreglar tranquila Y Ana, ¿dónde vas? Pues voy a Nancy, por fin Ya volvió de Argentina, entonces ya puedo ir a pasarme por allá para verla Y así me mima un poco el pelito Que solo Nancy sabe cuidarlo Y eso, si me notan hablando raro Y ya saben, tengo la funda Estas aprietan y duelen un poco Bueno, no sé si han podido notar que ya hay luz en la habitación Luego les enseño en detalle las cositas que he cambiado Porque estoy intentando aguantarme para no enseñarla antes por Instagram Que por cierto, me pueden seguir por Instagram Hace un montón que no lo digo por aquí Subo outfits re chulones Y ahora quiero como subir más reels Como del estilo último que subí, sabes, de mi habitación y tal El rollo coquete y no sé qué A ver, me hizo un poco de gracia que en TikTok y eso me comentaron Y ahora eres coquete No tienes personalidad, todo el rato estás cambiando de estilo Gente, no siento que mi estilo ahora sea coquete Sino que he conocido ese estilo y aparte de vestirme de un millón de estilos más También he añadido a mi repertorio ropa así Coquete o hiper femenina, no coquete Y mi habitación tampoco está super coquete vibes Entonces eso no es que yo cambie de estilo todo el rato Es que yo añado estilos que voy conociendo Y como me da igual todo, pues los uso Así no me aburro Y ahora mismo pues estoy muy feliz con cómo está quedando la habitación Con este estilo Siento que a esta habitación le queda super bien Porque tiene los techos super altos Y ya verán la lámpara que puse Y todo que si me siguiera en Instagram ya lo habrían visto Últimamente cada vez que subo una foto en Instagram Y se ve la habitación Hay un montón de gente comentando Ay, no me gusta nada cómo está quedando la habitación Me gustaba mucho más la otra tal Maripili Puedes preferir ajos antes que cebolla Pero eso no significa que la cebolla esté mala O sea, son reflexiones de las 8 de la mañana No me juzguen Si estás viendo que ahora estoy decorando Yo Me parece un poco falto Que digas que está quedando feo ¿Qué hicimos eso? Oh, el tema de la cama, gente Que la cama de cajones era mucho más útil No sé qué Gente, tengo un armario del tamaño de una pared No me hacen falta los cajones Te lo prometo Ahora la cama está en un lugar mejor Que bueno, cuando haga el house tour Pues ya lo verán Que esa es otra duda Que si el room tour va a estar para el 2026 Y el house tour El room tour obviamente va a venir antes que el house tour Obviamente Pero cuándo, no lo sé Pondría mi mano en el fuego Que... Bueno, no Pondría una uña en el fuego De que antes de que termine el año Ya habré hecho el room tour El house tour sí que creo que este año ni loco Porque hay muchas cosas que hacer y demás Por cierto, mírenme qué fresquita voy hoy Y no me estoy quejando del frío Hoy no he hecho frío apenas Bueno, esta noche no he hecho frío Y he podido dormir con mi camisón Así que estoy feliz No porque no me gusta el frío Sino porque no tengo muchos pijamas calentitos Entonces para el año que viene Tengo que comprarme pijamas calentitos Pues nada Después de esta charla frustrada Voy a seguir maquillándome Y ya luego me he visto Que realmente lo único interesante que voy a hacer hoy Es ir a la bloquería Pero bueno Ya andamos vestidas Me puse el top del anterior vídeo Porque bueno Ya que voy a salir Voy a aprovechar Porque como no tengo el carnet Y vivo muy lejos He salido muy pocas veces de casa Así que siempre que pueda Voy a estrenar mis ropajes La camisa es de Aliexpress ¿Vale? Mis pantalones de Elbertsk Y plataformas Porque si no Los pantalones me tocan solo Lo que obviamente hace frío Entonces me voy a poner este jersey Y más a gusto que nadie Entonces este outfit ahora mismo Me recuerda al outfit Con el que fui a Inglaterra No sé si se acuerdan Si no se acuerdan Pues pueden ver el vídeo De cuando fui a Inglaterra A ver a Elilu Y a Blackbird Obviamente Gente no puedo parar De escuchar Ay así me siento como En una escena de Dos rubias de pelo en pecho Cuando intenta ponerse la ropa Y le queda pequeña No sé Me dio esos vibes Estoy viciada esta canción Se llama Rush ¡Suscríbete! Buenas Ya es al día siguiente Ayer no estoy grabando porque llegué a casa y me puse a jugar Y no hice absolutamente nada más Hoy al día siguiente ya son las 4 de la tarde Y no he grabado durante la mañana o el día Porque estuvieron aquí todo el rato arreglando cosas en casa Porque seguimos en esa posición de la mudanza Y además pusieron alarmas en la casa y todo Y no sabía yo el trabajo que era para poner eso Madre mía Pero nada, ya me siento segura Lo que ahora cuando venga Edward Cullen o Damon Salvatore a visitarme Vitarán las alarmas Anyways, lo que voy a hacer es darme un baño de bañera hoy Por fin, porque la semana pasada no me lo di Porque hacía mucho frío Hoy no hace tanto frío Aunque me vean aquí con el poncho, en verdad estoy bastante bien Estoy a una temperatura chill Por cierto, ¿qué les parece mi pelito? No parece que llevo 7.498 de coloraciones Está como súper suelto, súper sedoso, súper... Me encanta Pero antes de bañarme les voy a enseñar dos cositas que me compré ayer Que son una tontería, pero me encantaron Las dos son de Estradivarius Lo primero serían estos taconazos rosas Me he despeinado, pero no pasa nada No me digan que no son divinos Y lo siguiente es el jersey que yo he puesto por debajo Que también se los voy a enseñar Básicamente este es el jersey Tiene el cuellito así como bastante abierto Ahí no se fijen El armario está desordenado Y bueno, ya están teniendo spoiler de la habitación Pero todavía no es el momento de enseñarla en funcionamiento Ya entenderán Se los enseñaré luego, ¿vale? Voy ahora al baño Que Dios mío con el baño, gente Van a tener que venir a romperlo Hemos intentado solucionar el problema que tenía con esta mampara Pero no ha sido posible Así que la semana que viene vendrán Y lo romperán todo A ver si encuentran el problema y lo solucionan Espero que encuentren la manera de arreglarlo No sé si les he contado el problema como tal Pero básicamente como que el plato de ducha está desnivelado Entonces el agua en vez de caer por el desagüe Se cae del otro lado Y entonces como no tiene donde caer el agua Se va llenando, se va llenando Y parece eso una piscina Y luego todo el agua corriendo por aquí Un poco incómodo, la verdad Pero bueno Estoy aquí cogiendo mis sales de baño Aprovecho y cojo la bombita que iba a utilizar Y aquí este maquillaje que me ven Es todavía el de ayer Anoche no me desmaquillé Y me arrepiento, la verdad Últimamente me da mucha pereza desmaquillarme Me voy a dormir muy cansada ¿Qué la encontré? Ay, la tapa de báter abierta Dios mío, qué me pasa, qué poco a este tipo Voy a aprovechar que no hace mucho frío Y voy a ponerme este pijama de la gatita Maggi Que todavía lo tengo en la malera O sea, todo esto que ven son pijamas Que me ha dado pereza doblar Y ponerlos en su correspondiente sitio En el armario Pero bueno, estoy de chill, ¿sabes? Estoy intentando relajarme un poco de la mudanza ¡Suscríbete al canal! Wow, me eché una siesta chiquitita De unos 20 minutos más o menos Y ahora procedo a ir al setup A empezar mi directo Que es en 15 minutos Y yo todavía estoy así Aunque creo que voy a grabar con el pocho So, sí Bueno gente, ya terminé directo Estoy aquí en la habitación Y les voy a enseñar lo que, bueno Ya vieron hoy por la mañana Pero que por la noche está mejor Como ven, puse como esta mosquitera Súper bonita Que me la pillé por el isprey Estaba súper barata Y bueno, lo que no vi Es que era como una mosquitera cerrada ¿Sabes? Era como un círculo Y lo tuve que cortar Pero creo que lo he hecho medianamente bien Así que guay Y lo que ven ahí colgando Son luces que he pedido por Shane Aparte Miren cómo queda Por el día no tiene mucho encanto Pero por la noche Es una fantasía Imagínate las pijama parties Aquí en el proyector Peliculita Brutal De ensueño No puedo con tanto Creo que era como el toque que le faltaba Además de mi super lámpara Que no sé si te he enseñado Miren qué romántica No es lo más Como el techo es así súper alto Creo que queda súper bien Y las sombras y todo Me encantan Estoy muy contenta De cómo va quedando la habitación Y espero que a ustedes también les guste Aunque sea súper diferente A la otra habitación que yo tenía Pero bueno Yo estoy muy contenta Me acabo de dar cuenta Editando el video Que se me olvidó despedirme Miren qué pinta Así que nada Me despido aquí ahora Y estaba cansadísima Espero que les haya gustado un montón este video Si es así Dale a me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo video Que será el próximo sábado Adiós Qué cara de dormida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!